Alive Music Yo te vi con él, no pude entender Cuando más te amaba le diste mi alma a este golpe tan cruel Fue tu decisión, lo entiendo y me voy Pero en el alma borres los recuerdos de tu corazón Mala decisión, lo entiendo y me voy Por dentro me amas, no puedes negarlo, aferrado estoy Más lo insistiré, hoy me alejaré Tú lo has decidido, entrega al cuerpo y alma, hoy te vas con él Vístete de blanco, hazle creer a todos Que es mi ala culpa de tanto fracaso Yo me marcho ahora, no machitaré tu nuevo amanecer con recuerdos que agobian La esperanza muere siempre al último, otros nuevos aires calzan tu esplendor Si a él no lo quieres y de amor te mueres, me alejo y me voy Vístete de blanco, hazle creer a todos Que es mi ala culpa de tanto fracaso Vístete de blanco, hazle creer a todos Que es mi ala culpa de tanto fracaso Yo me marcho ahora, no machitaré tu nuevo amanecer con recuerdos que agobian La esperanza muere siempre al último, otros nuevos aires calzan tu esplendor Si a él no lo quieres y de amor te mueres, me alejo y me voy Vístete de blanco, hazle creer a todos Sé que tú me quieres, niña no lo quieres Vístete de blanco, hazle creer a todos Que es mi ala culpa de tanto fracaso Yo me marcho ahora, no machitaré tu nuevo amanecer con recuerdos que agobian La esperanza muere siempre al último, otros nuevos aires calzan tu esplendor Si a él no lo quieres y de amor te mueres, me alejo y me voy Dice los Arman, el que monta la presión Esto es México Glambo